Padre bendito, al abrir tu palabra en esta hora, lo hacemos con la seguridad de que es palabra tuya. Danos tu paz y ayúdanos a transmitir la importancia de ella en la vida de cada joven y cada hermano. En el nombre de Jesús, los suplicamos. Amén. Saben que en el último sábado de una conferencia que di en una iglesia en New Jersey, prediqué sobre la importancia de la palabra en la vida de las personas. Y cómo esas palabras pueden transformar, cambiar, cambiar tu cosmovisión y llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Cuando termino el tema, se para un marín norteamericano vestido con su uniforme, con su gorra, se acerca y me da esta Biblia. Ustedes pueden observar que tiene los colores del uniforme, es especialmente para ellos. Y con la ayuda de un traductor me dijo, Pastor, esa Biblia que usted tiene en sus manos, fue muy importante para mí en la guerra de Irak. Y como yo tenía el pensamiento de que la Biblia me iba a proteger la vida, usted sabe que nuestra vida estaba en constante riesgo por los ataques suicidas. De paso, yo vi caer a mi izquierda muchos compañeros acerillados, a mi derecha, pero a mí nunca me llegó una bala. Y aunque fue muy importante para mí, déjeme decirle que hoy comprendo que el verdadero poder de este libro no está en proteger la vida, sino en lo que puede transmitir cuando uno se pone en contacto con sus palabras. Y yo me quedé y lo tengo como uno de mis especiales tesoros. De hecho, tiene una anotación aquí, Efesios 6, Art of God, la armadura de Dios. Y me dije, y ahora comprendo que es más poderosa que cualquier arma y que el ejército más poderoso del mundo. Y fíjense que yo no sé, yo a veces dudo de que el tema que yo traigo es de Dios, pero cuando vi al joven, yo nunca di el versículo o el texto que iba a trabajar. Y cuando vi que puso Hebreos capítulo 4, versículo 12, yo dije, esto es mensaje de Dios. Porque saben que el apóstol Pablo también le gustaba comparar la palabra de Dios con armamentos. De hecho, él admiraba, yo no sé si admiraba, pero sí reflexionaba mucho sobre la armadura del soldado romano. Pero había un elemento que el apóstol Pablo admiraba del soldado romano. Era su espada. Y saben que esa espada se llamaba gladius. De hecho, muchos creen que la palabra gladiador viene de esa espada. Y el apóstol Pablo, admirado de la capacidad que tenía esa espada de ganar batallas, él ahora reflexiona en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y compara esa espada que era el instrumento bélico más poderoso del mundo en ese tiempo, la compara con la palabra de Dios. Y cuando él hace una comparación, déjeme decirle que la espada gladius quedó muy pequeña. Y lo voy a invitar a que busquemos y meditemos en lo que resta en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y lo primero que el apóstol Pablo habla, porque él veía que en las manos de un soldado, la gladius como que recobraba y tenía vida. Y él ahora expresa la esencia de las palabras registradas en este libro. Y dice, porque la palabra de Dios es viva. Y saben que esto es muy importante, especialmente para la juventud. Porque si hay algo que se cree actualmente en cuanto a la palabra de Dios, especialmente esta nueva generación, es que la palabra de Dios es letra muerta. Y le voy a explicar qué significa letra muerta. Es un término jurídico para aplicarse a tratados y a leyes que aunque están vigentes, no se cumplen y no tienen ninguna importancia. Y ese es el gran problema. Creemos que la palabra de Dios no es relevante para este tiempo. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo ahora dice, mira, si hay algo que tiene vida, si hay algo que puede transmitir vida y vivificar los pensamientos, el corazón, las intenciones, es la espada de la palabra de Dios. Y yo no sé si ustedes entienden el término absoluto y relativo. Relativo es algo que no necesariamente se aplica a todo tiempo y a todo lugar. Pero ahora el apóstol Pablo me está diciendo que la palabra de Dios es absoluta. Se aplica a todo lugar, en todo momento, a toda cultura. Y cuando el apóstol Pablo dice que tiene vida, es porque tiene vida. Es más, levanta muertos. Y ustedes tienen al frente a alguien que estaba muerto y lo levantó solamente leyendo la Escritura. De hecho, había un hombre llamado Voltaire que decía que él sabía que el cristianismo se formó con doce hombres. Pero que él iba a demostrar que con un solo hombre, con él, iba a demostrar que en pocos años no iba a haber una sola Biblia en este mundo. Y él fue el primero que compró la imprenta de Gutenberg. Y miren lo que ocurrió. Murió Voltaire. Y esa imprenta de Gutenberg la compraron las sociedades bíblicas unidas. Y en esa imprenta que él había comprado para imprimir libros filosóficos en contra de la palabra, ahora se convirtió en uno de los mejores instrumentos para imprimir millones de libros. Yo creo que si resucita Voltaire, bueno, se le van los siete espíritus de una vez. Y si logra ver que él más bien fue un instrumento, porque es que la palabra de Dios tiene vida. Cuando Jesús estaba tratando con la gente que alimentó, ¿se acuerda? Que alimentó a cinco mil, sin contar las mujeres y los niños. Ahora pensaban que Jesús era una cafetería ambulante y lo siguen por la comida. Y Jesús le dice, ustedes me buscan por la comida. Comed mi cuerpo y bebed mi sangre. Y dice que cuando oyeron esa palabra se fueron tristes y se fueron decepcionados. Y Jesús mira a los discípulos y le dice, ustedes también me van a dejar. ¿Y se acuerdan lo que le respondió a Pedro? Juan capítulo 6, versículo 68. ¿Se acuerdan lo que le contestó a Pedro? Entonces Jesús le preguntó a los discípulos, ¿queréis también ir a vosotros? A lo que Pedro respondió, ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de qué. Díganlo fuerte, muchachos. Díganlo fuerte, que se escuche. Bueno, entonces no han tenido contacto con la Biblia. Porque alguien que tiene contacto con la Biblia se vivifica. Y ahora a Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si leemos Harry Potter, si leemos Juego de Tronos, si leemos cualquier otro libro, si leemos las mangas japonés, si leemos los cómics japonés. Al siguiente día nos sentimos tristes. Señor, pero tú tienes palabras que dan vida. Y mire lo que dice el mismo capítulo, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son qué. Son qué, qué dice tu palabra. Son espíritu y son vida. ¿Se acuerdan de Apocalipsis capítulo 11 que matan a los dos testigos? ¿Saben quiénes eran esos dos testigos? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dice que a los tres días y medio, ¿qué pasó? Recibieron un espíritu y se levantaron. Porque la palabra de Dios tiene vida. Pero Pablo dice que no solamente tienen vida. Una vez que tú tienes contacto con la Biblia, ya tú no vas a estar muerto. Y ese poder vivificador va a actuar de una manera. Y ahora el apóstol Pablo al observar y comparar la Gladius con la palabra de Dios. Dice, mira, no solamente la palabra de Dios tiene más vida. Sino que es poderosa y eficaz. Ustedes no se imaginan el poder de la palabra. Tanto que Pablo en Romanos 1.16 utiliza una palabra que más adelante, muchos siglos después, la tomaría Alfred Nobel cuando inventó la dinamita. ¿Saben? Estaba buscando una palabra para identificar eso que había inventado. Era un explosivo, el explosivo más famoso de la historia. ¿Saben qué le puso? Dinamitus. La misma palabra que Pablo utiliza para referirse a la palabra en Romanos 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es que dinamitus de Dios. Y yo te voy a explicar el poder de la palabra. Lástima que tengo pocos minutos. Yo me quedo sorprendido, muchachos. ¿Saben por qué? Por eso el enemigo no quiere que tú la leas. Estamos haciendo el año bíblico. Hay un joven que me puede decir, que se ponga de pie y me diga, ¿qué capítulo leímos hoy y qué libro? Un solo capítulo, uno. Levántate y dilo fuerte. Hechos 26. Creo que fuiste el único que lo leíste. Por eso te veo con vida y ahí haciendo que sí. Porque la palabra de Dios, pero es poderosa. ¿Saben que un solo versículo ha cambiado la historia? Muchachos, yo no sé si tú has leído la historia. A mí me encanta la historia universal. Cuando yo estudié la vida de Lutero. Dice que un día Lutero llega a Roma. Primera vez que visita Roma. Y dijo una frase muy famosa. Si hay un infierno, está debajo de Roma. Pero como estaban tan convencidos de la fe que estaba, dice que él iba a pagar una promesa. No sé qué tipo de promesa. Y entonces empezó a subir por unas escaleras que se le llamaba la escalera de San Pedro. Que decían algunos, porque dicen que si tú lees la Biblia eres ignorante. Y que es para los pobres, para los no intelectuosos. Al contrario. Boyle, Newton, Einstein. Los hombres más inteligentes de la historia han sido asiduos estudiosos de la palabra de Dios. O creen en Dios por lo menos. Eso de que es para no intelectual, eso es mentira. Porque al contrario, cuando no la lees, dice la palabra que eres ignorante. Porque dice que Lutero empezó a subir esas escaleras que se pensaban. Que eran las mismas escaleras que Jesús subió para ser juzgado por Pilato. Y que unos ángeles se llevaron de Jerusalén a Roma. Y la gente lo creía. Y hoy en día no creen que Jesús es el verbo de vida. Y dice que cuando comenzó a subir esas escaleras, se le vino un versículo a la mente. Denle gracias a Dios por ese versículo. ¿Cuántos nacieron siendo adventistas? Diga. Creo que ustedes no existieran, ¿saben? Yo sí, porque yo toda mi vida fue católico y me bauticé a adulto. Yo sí, a lo mejor existía. Denle gracias a Dios por ese versículo. ¿Saben qué versículo fue? Abacud 2.4 Más el justo por su fe vivirá. Denle gracias a Dios. Porque ese versículo, escucha bien. Ese versículo cambió la historia. La historia. Si quieren leerse el conflicto de los siglos, que dice que ese fue el versículo que animó a Lutero. Y cuando él se le viera a la mente eso, para que ustedes vean el poder que tiene la Biblia. Por eso Pablo en la comprasa. Miren, si ustedes creen que la gladio tiene poder. No, hombre, ustedes no se imaginan el poder que tiene esta espada llamada la palabra de Dios. Y cambió la historia. Antes y después de Lutero. En todo nivel, no religioso nada más. A nivel social, cultural, todo. Y dice que fue a Wittenberg, pega las 95 tesis y comienza inspirado más el justo. Un solo versículo. Cambió la historia. Más adelante Lutero diría, yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Y escribe ese himno, que yo no sé qué número es el en uo inario, no lo sé. Castillo fuerte nuestro Dios. Léase lo que dice en cuanto a la palabra. Porque él sabía que tiene poder. Y ahora me voy con nosotros. Guillermo Miller. ¿Saben que Guillermo Miller era deísta? ¿Saben lo que era el deísmo? El deísmo era una persona que cuando se asomaba afuera y veía que había la naturaleza, las ardillas. Y dice, oye, tiene que existir un Dios. Pero esa misma persona cuando salía afuera y veía el sufrimiento y veía y decía, bueno, ¿dónde está Dios? Entonces pensaban que Dios puso la partícula necesaria para la vida y nos abandonó a nuestra suerte. Y Dios no interviene en los asuntos humanos. Esa era la mentalidad. Imagínese que nuestra iglesia comenzó con un hombre que dudaba de la autoridad de la palabra. Usted no sabe el poder que tiene. Ni los escépticos más grandes. Y dice que en una batalla llamada la batalla de Plasburg. Dice que los ingleses superaban a proporción de 6 a 1, 7 a 1. No sé si me estoy equivocado. Pero una proporción muy grande. A los americanos. Y entonces Guillermo Miller le dijo a Dios. Bueno, señor, si tú intervienes en los asuntos humanos, haz un milagro. Y voy a creer en la palabra. Y que tú intervienes. Saben que el milagro se hizo. Y denle gracias a Dios. Los que nacieron siendo adventistas, denle gracias a Dios. Porque no existieran. Esta iglesia estuviera vacía. De hecho, creo que no existiera esta universidad. Tan poderoso es la palabra de Dios. Que ahora Guillermo Miller, ¿saben para qué empezó a un versículo por versículo en un estudio que llevó más de tres años? Para encontrar argumentos de que Dios interviene y poderle predicar a los excompañeros. Y se encontró con un versículo. Dime tú, ¿qué versículo fue? Alguien que se pare y me diga, ¿qué versículo cambió la historia? ¿Qué versículo encontró Guillermo Miller? ¿Eso fue lo que le inspiró, pastor? Daniel 8.14 hasta 2.300 tardes y mañana. Luego el santuario será que? Purificado y cambió la historia. Y paró su estudio. Y se puso a predicar que Cristo venía. Hay que profundizar más por qué llegó eso. Pero un solo versículo. Cambió la historia y formó el movimiento más grande en cuanto a la segunda venida de Cristo. Dígame si no tiene poder. Muchachos, la palabra de Dios es más relevante ahora que nunca. Y no solamente eso. Ahora Pablo dice, mira, ¿ustedes quieren saber la esencia de esta espada que es más poderosa? Bueno, es viva. Puede vivificar. Puede levantar y elevar los pensamientos y poner a un cristiano joven activo de tal manera. Pero es poderosa. Es más poderosa que la gladius. Ténganle miedo. Porque un solo versículo, dos versículos han cambiado la historia. Tú te imaginas. Que tú la leas lo que pueda ser en tu vida. Te imaginas. Te imaginas lo que pueda ser en tu vida. Yo les dije en una intervención pasada, pero como tenía tan poco tiempo, le mandé a un muchacho escribir el Evangelio de Juan. Porque tenía no sé cuánta falta. Le dijo, bueno, escríbeme el Evangelio de Juan. Va a ser uno de los requisitos extras que me vas a hacer. Y llega a mi oficina y me dice, pastor, dígame otro libro como Juan. Quiero otro, pero que sea al mismo nivel de Juan. Mire, ese muchacho cambió. La mamá me dijo, ¿qué le hizo usted a mi hijo? Ahora no deja de estudiar la Biblia. Nada más con leer Juan. Pregúntenle al pastor Castillo qué poder tiene el Evangelio de Juan. Le dije, las cartas de Pablo, solamente las cartas de Pablo. Y me he enterado que ese muchacho cambió porque tuvo contacto. Pero ahora Pablo dice que su naturaleza no solamente es que es viva, que puede dar vida, que se aplica a toda generación, que en cualquier lugar, cultura, tiempo es relevante. No solamente, sino que es más cortante que espada de doble filo. Ay, si yo me pusiera a analizar el doble filo, podría decir, la grasa. ¿Saben que esa misma palabra al tener doble filo? No he escuchado la expresión, eso es un arma de doble filo. O sea, que puede ser para bien o puede ser para qué. Y ahora Pablo dice, mira, esa espada es más cortante que la espada de doble filo. Y se está refiriendo a la Gladius, que medía un metro y con solo atravesar a una persona cinco centímetros lo dejaba sin vida en el momento. Mire, cuando era tan poderosa. Y dice, ustedes quieren saber un arma más poderosa. Esta espada, si logra penetrar en tu vida. Mire, usted no sabe lo que va a hacer. Pero esta espada no mata, esta espada vivifica. Y dice que esa espada Gladius podía atravesar cualquier escudo, cualquier coraza, cualquier material. Bueno, Pablo dice, bueno, esta espada. Y de hecho, en Efesios 6, 17, alguien que me lee Efesios 6, 17. Creo que es el 17 que dice que Pablo también compara en la armadura de Dios a la palabra de Dios con la espada del Espíritu. A ver, Efesios 6, 17, si no me equivoco. Alguien que lo lea fuerte, rapidito. Que se oiga allá en Monterrey. Alguien que lo quiera leer rapidito. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu. Gracias. Vieron que estaba obsesionado con esa espada. Y ahora la compara, pero me dice, mira, si ustedes quieren saber un alma de doble filo, esta es más efectiva que cualquier espada de doble filo. Porque una vez que la dejas entrar en tu vida, tú no te imaginas lo que va a ser. Penetra. Y va a ser cosas que tú ni te imaginas. Que cualquier otro libro no lo pueda hacer. Y saben que esa misma espada, dice Pablo, al tener doble filo, que así como te puede dar vida, también te puede condenar. Si tú no la aceptas y la haces parte de tu vida. ¿Y se acuerdan que a Jesús se le presenta en Apocalipsis 1 saliéndole una espada aguda de doble filo de su boca? Tú no te imaginas la importancia para tu vida de la Biblia, ¿sabes? Pablo está diciendo, mira, si tú la dejas penetrar. ¿Saben por qué el diablo nos pone tantos tiktok y tantos distractores? Porque él sabe que el día en que la dejemos cortar, va a entrar y nadie la va a frenar. Y va a hacer su trabajo. Se lo digo yo. Que soy un convertido, no de ningún adventista, de la Biblia solamente me convirtí. Y como me queda poco tiempo, lástima, siete minutos. Al final Pablo habla no solamente de la esencia de la Biblia, de la palabra de Dios que es viva, eficaz y poderosa. La intencionalidad de la Biblia ahora habla que es más cortante que espada de do filo. Una vez que la dejas entrar, nadie la va a frenar, ni el diablo puede hacer nada. Por eso no quiere que tú la leas. Por eso te incita a leer cuentos fantasiosos, porque él sabe que ahí te vas a entretener y no vas a tener contacto con esa espada tan profunda y tan maravillosa. Y ahora termina Pablo hablando del fruto de dejar entrar las palabras de Dios a tu vida. Dice, disierne los pensamientos, los más profundos de tu ser. Algo que más nada, ninguna literatura puede llegar a eso. Y te voy a leer lo que dice Elena G. de Guay, voy a resumir el capítulo 11 de primer libro de Mente, Carácter y Personalidad, rapidito. Miren, miren la idea que ella pone. Al ser recibidas las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Miren lo otro que pone. La familiaridad con las escrituras agudiza la capacidad de discernimiento. Y tú dices que no las quieres leer. Un día oí alguien, los estudiantes de medicina leen un libro así, bien profundo. ¿Cómo no van a leer la Biblia? Miren lo que sigue diciendo. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero. Miren otra frase. Como poder educador, la Biblia no tiene rival. Si quieren, pregúntale a Newton. El hombre que más aporte le ha dado a la ciencia. Escribió libros de Apocalipsis y de Daniel. Comentario. Si tú eres científico y quieres ser inteligente, lee la Biblia. Miren lo que sigue diciendo. Es el mejor ejercicio. No vayan a los gimnasios tanto. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Miren lo que sigue diciendo. Léanse ese capítulo, capítulo 11 del primer libro de mente. Este es nuestro mapa que nos guía y a través del tormentoso mapa. Ningún conocimiento es tan firme, tan consecuente y de tan largo alcance como el que se obtiene por el estudio de la palabra de Dios. Es el fundamento de todo conocimiento verdadero. Es el resultado de tal estudio. Será mentes bien equilibradas porque se desarrollan armoniosamente las facultades físicas, mentales y morales. No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Y voy a terminar porque el tiempo se me ha agotado. Con una historia. Sí, ya. Ok. Siete minutos me queda. Ay, qué bueno. Hace poco vi siete y ahora tengo ocho. La palabra de Dios es poderosa. Puede cambiar cualquier cosa. Es porque ustedes tienen que oír. ¿Dónde está el joven que puso Hebreos 4.12 aquí cuando cantó? ¿Dónde está? O sea, ¿quién escogió ese versículo? ¿Tú? ¿Quién escogió ese versículo? Bueno, el que lo escogió dile que fue inspirado por Dios. Salmos dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y ese mismo poder se manifiesta en las palabras de ese libro. ¿Saben que ese libro el poder no está en tenerlo? Algunos la tienen abiertas. El poder está en leerla, vivirla, practicarla. Y tú no te imaginas lo que va a ser. Y voy a terminar con una historia. A mí me gustó mucho la historia universal. No sé cuántos conocieron al rey de los carolingios. Carolingios se llamaba Carlos Magno. Carlos el Grande. ¿Saben que él quiso ir en contra de la profecía? Que Daniel dice no se unirán. Él quería volver a unir al imperio romano. Y sus súbditos que eran estudiosos de la palabra del libro de Daniel le dijeron. Rey no vayas en contra de la Biblia. Todos los que han querido ir en contra de la Biblia terminan mal. Pero él dice no hay que unir y saben que casi lo logra. Y dice que empezó a conquistar y amar un imperio tan grande que casi logra ir en contra de la profecía. Pero él no sabía que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios penetra, que la palabra de Dios hace su trabajo, como dice Isaías, llegará y hará el trabajo que yo quiero, dice Dios. Cuando él muere, le ponen su vestidura real, lo encierran en un sarcófago. Y hace más de 100 años se descubrió su sarcófago. Cuando la abrieron se sorprendieron. Y antes de terminar esta historia, para dejarlos en vilo, ¿cuántos están leyendo su Biblia? Levante la mano con sinceridad. ¿Cuántos están leyendo su Biblia? Bueno, no voy a preguntar cuántos están leyendo Harry Potter. O el diario de Greco. Esto es serio, muchachos. Esto es serio. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Si tú quieres que algo llegue a tu mente, a tu corazón y hagan un trabajo de transformación, ábrele la mente a Dios. Que no seas como los de Meriva. Si oyeres hoy su voz, ¿cómo termina la palabra? No endurezcas tu corazón. Y aunque lo endurezcas, Esa espada va a penetrar si tú le permites y si tú le das el lugar que le corresponde. Y cuando abrieron el sarcófago de Carlomagno se sorprendieron. Con su mano derecha tenía muchas joyas. Tenía sus vestiduras reales. Tenía muchas joyas. Pero con su mano izquierda estaba señalando un versículo de la Biblia. ¿Alguno tiene una noción qué versículo era? Bueno, voy a terminar mi presentación con ese versículo. Quisiera que me acompañaran a buscar primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23, versículo 26. Pero léalo como que si usted está observando a un hombre que no creyó en que era la palabra viva, que era poderosa, que era más penetrante, que era activa y que se podía aplicar a todo tiempo, a todo lugar. Y es lo más relevante que ha escrito algún ser en este mundo. Y ahora, aprendiendo la lección, escribe, señalando con su dedo izquierdo, un versículo que dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, quiero que todas las generaciones futuras lo lean, por eso lo estoy señalando, Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre, como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Y qué tal si a la cuenta de tres todos decimos con fuerza lo que viene a continuación. Uno, dos, tres. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se les ha anunciado en esta hora. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hagan la Biblia parte de su vida y verán la transformación. Que Dios les acompañe y que Dios les bendiga en este sábado.